Hola que tal amigos, bienvenidos a una emisión más de No T-Rex, el noticiero de Transformers, donde nuestra mascota es un T-Rex, que en vez de decir No T-Rex, dice Yes T-Rex, ok, bueno, pues ayer de forma oficial se reveló esta onda que estamos viendo en pantalla, este va a ser el empaque, se llama Transformers Generation Selects, Legacy United, Autobots Stand United, y es un set con 5 Autobots, Ahora, esto ya lo habíamos visto en los listados, incluso habíamos visto en algunas filtraciones que ya habían salido figuras de este set, pero pues no habíamos visto realmente todo esto, ahora, estos son moldes que ya están disponibles de alguna u otra forma, han estado disponibles en Earthrise Studio Series 86, y también en Kingdom, y un molde nuevo, ahora, mucha gente no está muy de acuerdo con esta práctica, Pero yo creo, y ahorita voy a tratar de ver ambos lados de la moneda, pero yo creo que tan solo la figura nueva y los cambios que se hicieron son como incentivo para poder tratar de buscar nuevamente estas figuras, si es que ya las teníamos, ok, bueno, pues este es el empaque, y aquí podemos ver las figuras que van a venir incluidas, ahí las podemos ver en modo robot, y ahorita las vamos a ver en modo vehículo, podemos ver a Jazz, que se originó en Studio Series 86, a Sunstreaker, que viene de la serie de Earthrise, Trailbreaker, que también salió de Earthrise, es un remoldeado de lo que es Hoist, Willjack, el Padre Santo, también viene de Earthrise, y también salió en Kingdom, pero aquí está. Y la estrella del set, y por lo que mucha gente lo vamos a buscar, es Hound. Hound está ahorita, en este momento, disponible solo su versión de Tritus, que es un John Kion, según esto. Esa se originó en un pack de eHobby hace mucho tiempo, entonces, pues ahora realmente es la versión que nosotros queríamos. Muchos especulaban que iba a pasar con Hound, si iba a ser un exclusivo de Buzzworthy, si iba a salir en Studio Series 86, no sabemos todavía. Y bueno, ahora sí, todo se ha revelado, va a ser exclusivo, pero de Generation Select. Ahora, vamos a verlos uno por uno, ahí están en su modo vehículo. Ahora, el cambio más significativo que tienen estas figuras en cuestión de deco, es que están hechos para parecerse a la versión G1. Sí, todos sabemos que, bueno, ya el hecho de que estén creados a partir de esos diseños de personaje, ya es algo que los hace G1. Pero bueno, ahora para incentivar un poquito más a los coleccionistas, les digo, el cambio más significativo en cuestión de deco, es que ahora parecen salidos de la caricatura. Todos los decos de esta figura están inspirados en la caricatura, por lo que podemos ver aquí a Will Jack con un set de colores. El blanco es mucho menos pardo que ya de por sí el blanco de Earthrise parecía. Estaba como un blanco como cremosillo, incluso medio verdoso. Y ahí está. Otra cosa que también es un incentivo, y yo creo que para muchas personas, es que ninguna de estas figuras anteriormente poseían plástico translúcido. Ahora no. Ahora todo va a ser plástico sólido, lo cual en algunos ejemplares como lo es Jazz, va a ayudar bastante. Will Jack, aquí se ve. Hay gente que prefiere toda la onda con los logos de carreras y todo. Yo soy extraño, entonces a mí me parece que Will Jack luce muy bien con los colores de la caricatura. Sí, el auto se ve un poquito plano, pero bueno, eso es como un poco lo que vimos en el modelo de animación. Digo, no es como si la versión de Earthrise fuera difícil de conseguir, digo, todavía salió en Kingdom. Entonces puede ser relativamente común de encontrar. No remoldearon las armas ni nada, simplemente están ahora un poquito pintadas, pero ahí está Will Jack. El que se beneficia mucho de este cambio de plástico translúcido a plástico sólido es Jazz. Aquí podemos ver que sus ventanas y todo el toldo del automóvil realmente ya no está hecho de plástico translúcido. Esa era una de las mayores quejas de la versión original de Studio Series 86, que tenía muchas fracturas el plástico a la hora de transformarlo sin ningún tipo de juego brusco ni nada, tan solo por el acto de ser transformado. Y miren, de por sí algo que buscaba Studio Series 86 era acercarse a los modelos de animación. Tenían una que otra cosilla ahí con los colores y todo. Por ejemplo, recordemos que Cop en su momento se basaron en, no me acuerdo si era un fan art o un modelo de animación todavía no finalizado. Entonces a partir de ahí hicieron el deco de Cop. Entonces pues ya después salió en la línea Buzzworthy. Jazz es una figura que muchas personas habían estado buscando en su momento. Por ejemplo, yo sé que mi amigo el Conde Rodríguez Prime está buscando uno en este momento porque, este, por una onda que tuvo ahí con su figura original. Pero pues esto está bastante padre porque es un, les digo, es un incentivo más para conseguirlo. Realmente no está así muy modificado de la versión de Studio Series 86. Pero se agradece ahora la, 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 el cambio estructural de plásticos translúcidos a plásticos sólidos. Son Streaker también es otro que se beneficia de esto porque recordemos que también su pecho estaba hecho de plástico translúcido. Era una pesadilla mantener los, los, las tonalidades sobre todo amarillos. Recordemos todos los bumblebees que ha habido en, en el paso de los años desde la película, desde el Classics. Que han tratado de, de las tonalidades entre el plástico pintado y el plástico moldeado. Ha sido una pesadilla pero esto al parecer le ayuda bastante a Son Streaker. Eh, hay unos listados para Son Streaker de Studio Series 86. Eh, no sé si vaya a ser realmente como un cambio muy significativo a esta figura. La verdad es que yo creo que si es que ese Son Streaker va a ser un nuevo molde. Están tratando de, por eso está incluido ahora Son Streaker en, en este set. Porque están tratando de sacarle todo lo que puedan a este molde. Eh, tal vez pueden hacer, porque no hay mucho en qué remoldearlo. Está Cordon, que era una versión blanca y patrulla de este, de, de, de este Son Streaker. Creo que también salió una versión roja en algún momento. No, no recuerdo si la versión roja salió. Pero, este, el Cosmo Countach. Pero, este Son Streaker no tiene mucho potencial para repintado. Pero si hacen otro nuevo molde, yo creo que ahorita le están tratando de sacar todo lo que puedan a este molde, ¿no? Y ahí está en modo vehículo. La verdad es que sí se ve mucho más vibrante con esos colores. Eh, hay una, hay una división ahí en el parabrisas. Pero, pues, es una pequeña concesión que, que al menos estoy dispuesto yo a hacer, ¿no? Trail Breaker. Trail Breaker también era otro que tenía plástico translúcido. Eh, en uniones muy críticas en su estructura. Eh, es, es una figura que también mucha gente en su momento no pudo conseguir. Eh, y la verdad es que se ve muy bien. El plástico ahora es un poco menos, eh, menos negro. Y este es como un gris muy oscuro. Tal como el de la caricatura. O a lo mejor estoy confundiendo que el de Earthrise era el del plástico gris oscuro. Y este es el del plástico negro. No lo sé. Pero la tonalidad es diferente. Y eso está muy bien. Además de que el molde es muy bueno. El molde, si ustedes recuerdan mi top de las figuras de Earthrise. Eh, yo lo incluí a este. Y a Hoist en lo mejor. Y la verdad es que son, son, son figuras que valen mucho la pena. Trail Breaker como personaje. Creo que de repente le ha hecho falta un poquito de amor al paso de los años. Y creo. Y aquí está la estrella del set. Eh, muchas personas están enojadas. Porque este Hound hasta ahora es la única forma de conseguirlo. Los listados que lo mostraban se filtraron desde hace ya un par de años. Sabíamos que venía, sabíamos que existía también Hatchet de Dark of the Moon en Studio Series. Sabíamos que existía. Y ahora ya sabemos que Hound y esta figura de Hatchet van a salir tanto en Studio Series como en este set. Eh, ya habíamos visto este molde. Quien lo tenga en Legacy en su versión de Detritus. Ya es un molde de calidad. Tiene una transformación ingeniosa. Es Hound. Está muy bien. La verdad creo que Hound es un personaje que de repente no saben mucho qué hacer con él. Ahora con la estética vamos a enfocarnos en la caricatura que ha agarrado Hasbro últimamente. Hasbro lo han querido hacer un poco como así, como esta onda de guerrillero y medio el señor tipo duro. Pero pues realmente el diseño en la caricatura estaba un poquito simplificado, hecho para pelar a... Y él iba a ser el personaje de... Ahora sí que fuera atractivo para los niños antes de ser completamente desplazado por Bumblebee. Pero pues este Hound se ve bastante interesante. Tiene la estética G1 con las concesiones que ellos significan. No digo que es un mini masterpiece, pero sí tiene algunas notas de diseño. El masterpiece, recordemos el fiasco que fue, hasta ahora no ha sido reeditado. Mucha gente también lo está pidiendo a gritos. Así que una historia tiene este personaje con la disponibilidad y con Hasbro que nomás no... Y Takara que no ceden ante ella. Ya vemos esa pichu pistolilla que era su cañón en G1, pero con la perspectiva del arte de la caja. Estaba todo mal tomado, entonces pensaron que era una pistolita. Entonces pues históricamente se quedó como la pistolita. Y ahora con el masterpiece y ahora con esta figura ya se ha canonizado completamente. Pero ¿ustedes qué opinan? Este set está para preorden en algunos lugares. TF Source, Entertainment Earth y en BBTS. De hecho en BBTS yo les voy a poner una liga en el video para que ustedes puedan preordenarlo. Está en 109 dólares. No me parece mal. Son 5 figuras de a 20 dólares por figura. Incluso creo que está un poquito más barato que los deluxes regulares. Que ahora con todo lo que han subido. Me parece que está bien. Los cambios son lo suficientemente significativos. Como para garantizar el poder tenerlos nuevamente. Si no los tienes es una excelente ganga. Obtienes 5 juguetes de calidad. Porque la verdad es que las 5 figuras son muy buenas. No hay realmente ninguno que yo diga. Este lo están vendiendo porque está feo. No y además Hound es inédito. Algunos me han preguntado. Oye ¿cómo puedo conseguir a Hound aparte? Hasta ahora no hay ninguna forma. Es lo que es lamentablemente. Tal vez esta exclusiva dure un par de años. Y después podamos ver una reedición del molde. Pero sabiendo cómo es Hasbro. No creo que se disparen ellos solitos en el pie. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan acerca de esto? Acerca de que Hound esté disponible solo como parte de este set. Me parece una estrategia. Sí, cuestionable. Pero tampoco la pongo en tela de juicio. Porque digo. Ajá, ajá, ajá. Son figuras que tal vez en su momento en México fueron difíciles de conseguir. Pero ¿ustedes qué opinan? Déjenme saber en los comentarios. Aquí seguimos. Amigas, amigos. En No T-Rex. Yes. Digo No T-Rex. Yes.